Tempranito arrancamos hablando de esta gente que hoy está en la trinchera, que tiene un estilo de vida muy particular, una gente que da todo por el otro, y hay una verdadera vocación, porque desde esta señora que hoy recordamos, una tal Florence Nightingale, a los enfermeros de hoy día, por eso le damos la bienvenida a Daniel, enfermero aquí del Hospital del Bolsón, Daniel, feliz día y bienvenido, ¿cómo te va? Bueno, de franco y afortunadamente, así que bueno, desde aquí un saludo inmenso a todos mis colegas, bueno, de aquí, de toda la provincia, tengo amigos de enfermeros en varios lugares, así que un saludo inmenso, muchas gracias por todo lo que hacen, cada enfermero sabe lo que hace el otro enfermero, lo que le pone en el trabajo, su compromiso, su responsabilidad, y pone todo a prueba también, en este caso, ahora en estos momentos, su salud, arriesga su salud también. Y sobre todo, sobre todo a la familia, que es el soporte fundamental ahí atrás, en la profesión, aquí creo que el 50% se lo lleva a la familia. Así que, en este día especial para nosotros, un abrazo grande, un saludo, y la fortaleza de siempre a todos mis compañeros enfermeros. Sí, cuando hablamos de enfermería, muchas veces uno tiene una imagen limitada de que es, no sé, poner inyecciones, bañar a un paciente, o cambiar una venda, y la enfermería es mucho más que eso, ¿no, Daniel? Muchísimo, muchísimo más. Mirá, nosotros estamos con la persona, desde la gestación, en el transcurso del embarazo, en nacimiento, en todas las etapas de la vida, hasta el momento de la muerte, va a saber que hay un enfermero junto a su paciente, ¿sí? Así que, nosotros, por ejemplo, nuestra especialidad es el cuidado, ¿sí? No dice cuidado en pediatría, no dice cuidado en quirófano, no dice, no, nuestra especialidad y nuestro título dice que somos especialistas en el cuidado de la persona, en todas las etapas de la vida. Así que, fíjate, el conocimiento que tiene enfermería, en sus prácticas, en el trato social, ¿sí? Con toda la sociedad, en el trato de la persona, desde todas sus diferencias, ¿no? Yo no quiero hablar de diferencia en la persona, en realidad somos todos iguales, pero hay situaciones distintas de creencias, de costumbres. A toda esa cuestión, en todo ese universo, la enfermería atiende a la persona, más allá de su cultura, su religión, de donde venga, la enfermería atiende a la persona. Así que, imagínate, la apertura de conocimientos, la apertura de prácticas que tiene enfermería, y la apertura en cuestión a la cabeza, ¿no? Claro. Porque a cuántas situaciones tiene que comprender, que dar respuesta, y sobre todo, en el conocimiento, porque desde el hecho de colocar una inyección, que es lo que toda la gente ve, un paciente, un enfermero cambiando a un paciente, una inyección, va muchísimo más que eso, por lo que te describí, ¿no? Un enfermero, hoy, que está atendiendo a un paciente con COVID, ¿sí? O con jantavirus, que lo tenemos acá, es el paciente que está en la terapia intensiva, ¿sí? Al lado de ese paciente, 12 horas, y que con su conocimiento va describiendo, o va sabiendo, y adelantándose a las cuestiones de tratamiento, y todo eso, cómo va evolucionando ese paciente en esa situación. Así que creo que es imprescindible, ¿sí? Que se conozca hoy el rol de enfermería, y vamos a aprovecharlo. Los enfermeros vamos a aprovecharnos para aprovecharlo este día, y desde ahora en adelante, para que se sepa, en realidad, el trabajo científico que hace enfermería, el trabajo de práctica de enfermería, y el trabajo de estudio, que hace que la profesión vaya evolucionando como ha evolucionado desde Florence hasta el día de hoy. Eso justamente te quería consultar, ¿no? Porque yo creo que, además de una cuota fundamental de vocación, que creo que es fundamental en esta carrera, justamente hoy es una carrera profesional que genera distintas especializaciones, ¿no? Bueno, licenciaturas. Sí, sí, sí. Por eso te decía, uno va aprendiendo y profesionalizándose en el estudio, ¿sí? La carrera de enfermería, una sola. Sí. Ah, eso te iba a decir. Sí, sí, sí. La carrera de enfermería es una sola, por eso te digo que no hay especialidades, ¿sí? Vos podés tener un enfermero hoy, aquí en el hospital de Bariloche, que puede ir a atender, hay un quirófano, que puede atender un parto, que puede estar en una sala de shock room atendiendo a un paciente con un problema cardiológico, ¿sí? No es que se dedica a la pediatría, no es que se dedica a, ¿sí? En todo el recorrido dentro del hospital, el enfermero, desde que entra al hospital, rota por todos los servicios, y por eso te digo la gran capacidad que tiene la enfermería, ¿no? Claro. De poder tener esa ductilidad, ese aprendizaje en todos los ámbitos de la vida y que pueda atender a cualquier persona. Sí. Desde que nace hasta que muere. Y eso, una vez que, por ejemplo, que se hace esta especie de residencia, ¿no? Que se transita por todos los servicios, ¿ustedes como enfermeros pueden, digamos, ir eligiendo espacios, servicios, no sé, emergentología, pediatría, bueno, traumatología, digo, me imagino distintas áreas, ¿no? Distintos servicios. Se puede, en la profesión, en el día a día, ustedes pueden, digamos, ir especializándose. El otro día hablábamos, perdón que te interrumpa, Dani, de este enfermero que lamentablemente falleció en este accidente en Esquel, ¿sí? Que, bueno, estaba especializado en aeroevacuación y demás, pero eso fue una cuestión que él eligió, ¿no? O sea, uno lo puede ir eligiendo. Claro, sí, 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 pero, por ejemplo, desde mi realidad, desde mi historia de enfermero, como es, yo tengo alrededor de 25 años de servicio y hoy, en el día de hoy, sigo rotando por todos los servicios, ¿sí? Claro, te seguís formando y te seguís eligiendo capacitarte, digamos, desde la práctica y desde esa formación. Sí, sí, lo que pasa es que uno está, como ya te he dicho, está capacitado para trabajar en cualquier rama de la profesión, ¿viste? Más allá de que cada enfermero tenga su corazoncito, que a mí me gustaría trabajar en una terapia intensiva o me gustaría trabajar con los neonatología o dentro del quirófano, más allá de eso, puede elegirlo, ¿sí? Que hay opción, uno lo puede elegir y quedarse en un solo servicio, pero lo habitual es que tengamos la posibilidad de rotar por todos los servicios del hospital, así o no, bueno, tiene manejo de todo el hospital, digamos. Bien, y ahora de una consulta, ¿no? Fuera quizás del hospital, la vida diaria del enfermero, ¿no? Porque voy a contar una infidencia, le mandé un mensaje a Daniel como para salir al aire y me responde tarde, me dice Uy, mil disculpas, que estuve de guardia. El tema horarios, porque me imagino que no debe ser fácil también eso. Sí, nosotros empezamos, un enfermero que entra a su guardia a las 6 de la mañana, se levanta a las 5 de la mañana y se prepara, ¿sí? Llega al hospital, tiene que estar menos cuarto, 6 menos cuarto, porque en ese momento, muy importante para nosotros, se hace el pase de sala. Es sobre la cantidad de pacientes que vos tenés internado, tenés que saber exactamente qué es lo que ocurrió, la guardia anterior y la guardia anterior, ¿sí? Casi son 16 horas que tenés que saber de qué, cómo fue la evolución de ese paciente, ¿sí? Imagínate, nosotros tenemos salas de casi 28 pacientes, con sala llena, tener descriptivamente qué es lo que pasó durante, por ahí, 24 horas con cada paciente, ese momento del toma de guardia es importantísimo. Por ahí la gente no lo entiende muy bien, ¿sí? Pero bueno, tenemos en cada finalización de turno y comienzo de otro, tenemos un momento que para nosotros es crítico e importante, que es el tema del pase de sala. Bueno, a partir de ese momento, se hace, en la estructura de atención, se hace la división de pacientes, ¿sí? Es decir que cada enfermero va a tener a su cargo una determinada cantidad de pacientes, ¿sí? Y ahí te toca un paciente con distintas patologías, por eso que te digo, puede haber un postoperatorio, una persona con neumonía, un paciente cardiológico, ¿sí? Así que, vas a ver que ahí en esos 3 o 4 pacientes ya tener una infinidad de conocimientos que tenés que tener, ¿sí? Claro. Bueno, después de... Sí, sí, o sea, y después son turnos de 12 horas. Claro, ahora en este momento nosotros, por respecto a la pandemia, estamos trabajando 12 horas, ¿sí? Pero generalmente son 3 turnos de 8 horas, ¿sí? Bueno, en esos 3 turnos, más allá de todo lo que tiene que ver con el confort del paciente, vos tenés que gestionar el tema de la... de todos los recursos que tenés para la atención de ese paciente, ¿sí? Todos los recursos, quiere decir, desde el cepillito para lavarse los dientes... Sí. Hasta si hay ropa de cama, ¿sí? Claro. Farmacia. El pedido de farmacia. El pedido de... de la alimentación que va a recibir ese paciente durante su estadía, ¿sí? La atención en sí del paciente, toda la medicación que va a recibir en diferentes horarios, ¿sí? Si tenés el tema de... durante todo ese tiempo que vos estás a cargo de ese paciente, lo vas evolucionando, los vas diagnosticando por los diferentes problemas que puede tener en el momento o lo que puede llegar a tener. Por ejemplo, yo tengo un abuelo que tiene escasa movilidad. Yo sé que a ese paciente yo lo tengo que rotar, tiene que estar seco en su cama, lo tengo que movilizar, hacerlo caminar, hacerlo lo que indica el quinesiólogo por ahí. Colaborar con el médico, hacerle su meditación y, por supuesto, sentarse al lado de esta persona, charlar, interiorizarse y ver qué otro dato puedo sacar para ayudar en su recuperación, ¿sí? Exacto. Imagínate que estamos hablando de un paciente de tercera edad, anciano, ¿sí? Que tiene un historial de vida, ¿sí? Largo. Sí, 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 con toda una trayectoria. Toda su trayectoria de salud, de enfermedad que puede llegar a tener. Y lo interesante de esto es el enfermero que se sienta a hablar porque cambiar una vida puede cambiar con dos minutos de charla que tenga con cualquier paciente. Saber los motivos de por qué está ahí, que por ahí lo llevó a una enfermedad que no la tiene, sino que es la soledad, es la angustia, es la situación de crisis. Así que descubrir eso y tenerlo como dato para la recuperación del paciente, ayuda, es un dato que sacó a enfermería, pero que va a servir para el médico, para el psicólogo, para el nutricionista. Sí. Bueno, todo lo que abarca, yo estoy escuchando atentamente porque todo lo que abarca la profesión del enfermero va mucho más allá de cómo empezamos esta nota, ¿no? Con esa imagen de aplicar inyecciones y cambiar vendas. Por supuesto. Va muchísimo más allá. Tenemos muy poquito tiempo, Dani, lamentablemente, pero te hago una última pregunta, y si breve mejor, la respuesta. ¿La mayor satisfacción que te dio la carrera de enfermería? Mira, creo que nacimiento de mis hijos, que bueno, por el hecho de ser enfermero, pude asistir y estar cerca de mi compañera. Poder atender hasta el último momento de su vida a mi padre y saber qué hacer. Y después las alegrías diarias, las alegrías diarias que da cuando un paciente se recupera o que aprieta la mano cuando se va. Claro. Bien. Bueno, no sé hacer llorar, Daniel, de la emoción. Nada, te agradecemos muchísimo este contacto. Te agradecemos también toda la labor que están haciendo en tu nombre a vos y a todos tus compañeras y compañeros que en este momento tan difícil ponen en riesgo no solo su salud, sino la de sus familias. Sabemos de compañeros tuyos que, por ejemplo, hace tiempo que no están conviviendo los que tienen la posibilidad, no están conviviendo con la familia para resguardarlos. Sí, absolutamente. Así que, bueno, en nombre tuyo, nuestro abrazo, nuestro agradecimiento a toda la comunidad de enfermeros, de todos, a todos, a todas y a todos. Muchísimas gracias, en serio. Feliz día. Bueno, gracias, Pedro. Gracias por las palabras también. Y, bueno, queda un capítulo abierto para seguir. Obviamente. Sobre las cuestiones de justicia que le corresponde a los enfermeros respecto al trabajo, a la remuneración, porque está la vocación, pero en este trabajo, al trabajo digno, remuneración digna, y trato digno también. Así que, bueno, sería otro capítulo para charlarles de las cuestiones de justicia que le tocaría a enfermería y que vamos a visibilizar, y se han visibilizado a través de esta pandemia. Nos ha ayudado mucho esta pandemia respecto a nuestra labor. Bueno, muchas gracias, un saludo grande, y feliz día a todos mis colegas. Muchas gracias a vos, Daniel. Hablábamos con Daniel, enfermero aquí de la zona, que obviamente transitamos con mucha emoción. Primero entender lo que significa ser enfermero, la profesión, porque realmente son profesionales, y, bueno, las emociones que genera, no solo en ellos, sino también en los pacientes.